Los expertos aseguran que van a seguir haciendo falta vacunas durante mucho tiempo y hay mucha expectación por las que se van a administrar vía nasal. Se están preparando tan solo SID en el mundo y una de ellas es de España. Hemos hablado con su director. La vacuna que se administrará por vía nasal hecha en España está en fase de desarrollo. Son las conocidas como vacunas intranasales. Con un spray, por ejemplo, que atomiza, que genera unas microgotas que cuando inspiras te van a los pulmones, allí presentan el antígeno y esa es la forma óptima para inducir este tipo de inmunidad. Una muy buena idea. Por la nariz me da como más cosilla, a lo mejor, al tenerla que aspirar. Es bastante bien, sobre todo para la gente que tiene tanto miedo a las agujas. En el mundo se están probando siete de estas vacunas en spray y es que ya tienen claras ventajas para luchar contra la pandemia. La inmunidad sea más fuerte y de más larga duración. Ahora será necesario encontrar voluntarios para testarla. Personas que, por supuesto, no estén vacunadas y personas que no hayan pasado la infección. Unas condiciones difíciles de cumplir teniendo en cuenta que el 56% de la población está vacunada con pauta completa. Pero hay quienes no dudarían en prestarse como voluntarios. Si tiene sus garantías y demás, sí, podría hacerlo. De momento tendremos que esperar. No creo que esté antes de finales del año que viene. Será una nueva fórmula eficaz para luchar contra el virus.